Hola que tal amigos de dentro de la tienda, estamos remodelando porque queremos poner un área de Ciber Café Para esto hemos hecho algunos cambios aquí en las instalaciones de dentro de la tienda Vamos a mencionarles algunos de ellos Como verán tenía unos equipos en venta que nadie quiso Esta corre Fortnite, barata, barata, nadie la quiere Esta pues corre Youtube Y corre Netflix Aquí está, trae tarjeta de video Y está moderada pues 2 GB de RAM Disco duro trae de 500 para que guardes película Disco duro 320, 4 GB de RAM Buen procesador, es rápida, corre Fortnite Vamos a ver aquí está las remodelaciones que hemos hecho Aquí está el área de dulces que estaba en esa posición ahí La cambiamos en frente del mostrador Y ahora en esta área estamos acondicionando donde estaba la Pepsi Pásele, pásele Cliente, un cliente Pues no lo voy a grabar Aquí estamos acondicionando el área del Ciber Café Aquí estamos ahorrando, aquí estaba la Pepsi La Pepsi la acabamos de pasar en frente junto con la Coca-Cola Tengo apagado el refri Y vamos a ver como nos queda esto más adelante Están al pendiente ¡Gracias! ¡Gracias!